Pues continúo con más y más cosas y ahora voy a hacer a Naruto. Me pidieron un chico. Ya lo he hecho varias veces, pero... Por ti lo voy a hacer. Voy a hacer nuevamente Naruto y... Está bien, está bien para seguir practicando. Después de haber hecho a este chico... Y después de haber hecho a estos monitos... Chuto a... El pequeño normal. El pequeño normal. Pero el tarudo y todo lo que... Es un buen tipo de paso, ¿no? Y después de haber hecho a este chico... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!